Querer es condenarse sin saber, arriesgarlo todo Es algo que no puedes pretender, es entregarlo todo sin temer Puedes ser tan peligroso, sabes que te puede enloquecer Querer es no poderse contener, cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada Querer parece fácil, ya lo sé, es como tú lo quieras ver Lo que sientas de verdad Querer es tambalearse y caer, es no sentirme solo Saber que en alguien tienes que creer Y todo esto es cuestión de fe, es como un deseo A veces imposible detener Querer es no poderse contener, cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada El juego más difícil de aprender Querer es no poderse contener, cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada Querer parece fácil, ya lo sé, es como tú lo quieras ver Querer es no poderse contener, cerrar los ojos y correr hasta que no quede nada Lo que sientas de verdad El juego más difícil de aprender Donde no existen reglas Y perdiendo la cabeza eso es querer ¡Gracias!